Buenas noches, compañeras, compañeras. Mientras escuchaba a los oradores preopinantes, me pasaban imágenes en la cabeza de la propia historia. Mi abuelita Ángela nació en San Telmo, en la calle de Prensa 760, en el gomendillo de La Paloma, lugar porterio si los hay por excelencia. Y nació en 1901, antes de la gran epidemia. Y realmente uno añora muchas cosas de aquel Buenos Aires. El Buenos Aires que podíamos ir a la costanera y bañarnos. El Buenos Aires, ámbito casi natural de toda la historia argentina. El Buenos Aires diverso, pero integral. El Buenos Aires plural de todas las etnias que le dio lugar a los que bajaron de todos los barcos. En momentos difíciles como este momento, en el cual tenemos estas concepciones gobernando la ciudad, ¿qué mejor que proponernos para nosotros un sueño? Este acto tiene algo muy lindo, que es un carácter eminentemente fundacional. Hoy estamos juntando la cigota de un sueño. A muchos ya nos vimos, ya sabemos cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Quiero decirles que a Gustavo López, ya hace muchos años, yo lo escuchaba en Radio del Plata, en un programa que él tenía de 20 a 21, y me había enganchado como tipo ávido por las cosas que decía, por las cosas que proponía. Recuerdo que estaba en Radio del Plata, un programa que se llamaba El Final de Todo, y ahí lo empecé a descubrir a Gustavo. Primero no conocía la persona de Gustavo, conocía solo la voz. Y era un tipo, y es un tipo, con una gran llegada personal, con una historia de coherencia, con una historia que habla de sus calidades humanas. Gustavo es, ante todo, un gran ser humano, un gran tipo, afable, entroñable, buen amigo, buen compañero, buen vecino, y un tipo de mirada alta, que estoy seguro, que puesto a gobernar esta ciudad, no tengo la menor duda que va a ser un gobierno infinitamente superior al gobierno que tenemos ahora. Por eso, quiero decirte, Gustavo, primero mi afecto personal, porque, como decía don Atahualpa Yupanqui, un amigo soy yo con otro cuero, y no se puede actuar en política, si uno por el otro, y en este caso por Gustavo, no tiene reconocimiento, no tiene afecto, no tiene estima personal, no ve en él una serie de valores que desearía para el conjunto de la clase política argentina. No le quepan dudas, estamos empujando un sueño posible, y ese sueño posible, acá en la ciudad de Buenos Aires, quiere decir, Gustavo López, jefe de gobierno de la ciudad, y que hagamos cierto, esto que dice acá, que hoy empieza otra ciudad, la ciudad que se merece en los corteños. También, quiero decirles que esta ciudad, gracias a la magnífica visión de Néstor y Cristina, ha sido y es la capitán de la diversidad y del pluralismo en el mundo. Por eso, qué mejor que para acompañar a Gustavo López tengamos a José María Divello, uno de los dirigentes más importantes de las experiencias de diversidad en la Argentina y en el mundo, junto a su esposo, Alex Freire, para quien también pido un fuerte aplauso y que está sentado aquí en la primera fila. Néstor y Cristina, cuando sancionaron la ley de matrimonio igualitario, cuando sancionaron las leyes que democratizan la identidad, no sólo estaban creando una norma legal, fundamentalmente por primera vez en 500 años estaban construyendo una norma moral que no procedía de las religiones, sino que procedía de la sociedad democráticamente organizada a través de sus instituciones. He encontrado en el presidente del partido Mines, en el compañero José María Divello, un extraordinario ser humano, un militante inigualable, un tipo de una honestidad que le han visto en pocos dirigentes políticos en estos tiempos, un tipo comprometido hasta el hueso con la sociedad que queremos construir. Por eso quiero poner énfasis en estos dos tipos y que todos los que estamos acá asumamos el compromiso de no dejarnos solos, de no canquearnos por nada, de ser capaces de que cuando hagamos un acto dentro de cinco meses lo tengamos que hacer, no en este gimnasio cerrado, sino en un estadio de tanto que somos. Asumamos el compromiso fundamental de militar, de trabajar en los barrios, de trabajar en las circunscriciones, de llevar el nombre de Gustavo y el nombre de José María hasta el último rincón de la ciudad autónoma de Buenos Aires. y yo estoy seguro de algo. Mi viejita y mi abuela eran porteñas. Esperá un poquito. Mi viejita y mi abuela eran porteñas. y Macri de ninguna manera expresa la oportunidad, de ninguna manera expresa los mejores valores de esta ciudad. En todo caso, expresa el egoísmo de unos pocos que desprecian el Estado afirmados en su situación de abundancia. Por eso termino diciéndoles porque acá lo importante no es que hablemos nosotros sino que hablen ellos dos que son desde hoy nuestra esperanza en la ciudad. estamos en un momento fundamental decisivo no para la historia argentina para lo que sucede en el planeta. Cristina Cristina Fernández de Kirchner se ha transformado en la cabeza mundial de la pelea contra la energía financiera en un capitalismo que se debate así mismo muchas veces soñamos con la perestroika y la glasnot del capitalismo acá están llegando estas 4.040 cuentas de las cuales nos informa Francia cuentas corruptas de basores del Estado argentino que nos están informando son la punta de un iceberg que tendremos que hacer crecer entre todos para construir el planeta que nos merecemos con democracia con equidad con igualdad con inclusión sin pobreza sin ganas sin odio con mucho amor y con mucha paz por eso compañero juramentémonos hoy militar trabajar rompernos el alma para construir una ciudad de Buenos Aires diametralmente opuesta a la que tenemos ¡Viva Gustavo López! ¡Viva José María Di Bello!